hola amigos soy joseo badilla y estoy respondiendo primero que todo agradecerle a todas las personas que hicieron sus preguntas en las diferentes redes sociales pues sobre asuntos que querían conocer de mi vida de lo que yo hago y de cómo hice lo que he hecho y quiero pues en esta para iniciar esta sesión de respuesta y referirme a una pregunta que hizo julián david 79 que me la hizo por instagram y él me pregunta pues que ahora me ha visto en mi rol pues de empresario de digamos alguien que ya concretó muchísimas cosas en su vida pero me pregunta cómo fueron mis inicios y cómo construir mi carrera como networker y julián yo te quiero decir que al comienzo como todos los buenos como todas las buenas cosas que se construyen yo lo hice con mucha disciplina no te digo que lo hice así sufriendo y trabajando duro pues como 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 burro pero pero claro si es trabajando consistente consciente comprometido y todos los días entonces mis rutinas era que yo me levantaba temprano y trabajaba como si fuera empleado digamos de la profesión de networker entonces yo me bañaba bien temprano salía con listas que yo ya tenía contactar personas tenía cita ya tenía cierta gente agendada y hablaba con ellos y durante todo el tiempo vivía enfocado en eso eso es muy importante que lo tengas en cuenta julián david tenía enfocado en mi mente que quería el camino que quería recorrer el camino y mi tarea empezaba contactando personas 7 8 de la mañana cuando las oficinas abrían y terminaba tipo 11 de la noche hablando con alguna persona en algún barrio remoto de la ciudad donde vivía es decir enfoque total enfoque total enfoque total enfoque total enfoque total enfoque total y claro no no es extraño que una persona que tenga enfoque total deje de tener éxito todas las personas que se enfocan totalmente en algo tienen éxito eso jamás se les olvide y yo no fui una excepción los comienzos como networker fueron de enfoque total siempre han sido de enfoque total y ahora también sigo enfocado en ser networker siempre se los he dicho pero allí estaba muchísimo más enfocado muchísimo más enfocado construyendo 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 y haciendo los básicos porque tienes que tener en cuenta una cosa si tú te enfocas en ser empleado si tú te enfocas en estudiar economía de estudiar derecho o psicología pues cómo vas a creer que vas a tener éxito como networker si no te enfocas y y y y y y y y y ¡Gracias!